Dice, una granja vícola dedicada a la producción de huevos posee un sistema automático de clasificación en tres calibres según el peso grande, mediano y pequeño Se conoce que el 40% de la producción es clasificada como grande el 35% mediano y el 25% pequeño Un hervito Ustedes dicen ya directamente lo primero que son grande, 0.35%, mediano no, no, grande 0.40 vamos, 40% que es 0.40 mediano, 0.35 y pequeño, 0.25 Además se sabe que el sistema de clasificación produce defectos por rotura en el cascarón que dependen del peso Así, la probabilidad que se cargue de que sea defectuoso un huevo es del 5% o sea que la probabilidad de que sea defectuoso sabiendo que es grande es del 5% 0.05 y de que no sea defectuoso es el resto, 0.95 de que sea defectuoso si es mediano es del 3% 0.03 entonces que no sea defectuoso si es mediano tiene que ser el resto, 0.97 y de que sea pequeño de 0.25 de que sea defectuoso sabiendo que es pequeño es 2% que es 0.02 y de que no sea defectuoso 0.98 Te preguntan ¿cuál es la probabilidad de que un huevo sea defectuoso? Los problemas siempre son iguales Te preguntan primero la probabilidad de una de las opciones que hay aquí defectuoso o no defectuoso y aquí en el examen hay que explicar el teorema de la probabilidad total hay que explicarlo hay que explicarlo, lo valoran que dice que sea A1, A2, An un conjunto completo de sucesos completo de sucesos es decir que que ocupen todo el rango de aquello que se está estudiando por ejemplo en este caso que sean grande, mediano o pequeño no puede ser otra cosa que no sean grande, mediano o pequeño la probabilidad de sucesos asociados vamos a llamarle B es el que el que es un suceso que quiero estudiar la probabilidad de suceso la probabilidad de un suceso B es la probabilidad de que ocurra A1 y B más la probabilidad de que ocurra A2 y B más la probabilidad de que ocurra A2 A, N y B o la probabilidad de que ocurra A1 por la probabilidad de que ocurra B sabiendo que ha ocurrido A1 más la probabilidad de que ocurra A2 por la probabilidad de que ocurra B sabiendo que ha ocurrido A2 así hasta N esto es lo que tenéis que saber y ponen el examen entonces aplicado a este caso la probabilidad de que salga defectuoso es la probabilidad de que sea grande por la probabilidad de que salga defectuoso sabiendo que es grande más la probabilidad de que sea mediano por la probabilidad de que sea defectuoso sabiendo que es mediano más la probabilidad de que sea pequeño por la probabilidad de que sea defectuoso sabiendo que es pequeño eso es lo que habría que poner para hacerlo bien es que yo no voy por los puntos yo voy a hacer las cosas bien es que eso de punto, que punto que punto en la vida no te dan punto no, claro pues si tú vas pensando ya que te vas a reír tú prefieres hacerlo sin explicarlo hacerlo mecánicamente rápido para tenerlo bien y ya está pues no no hay que explicar las cosas tú vas a un médico y que médico prefieres que te explique lo que tiene o que te mande pastillas o que te mande para tu casa tú prefieres que te expliquen las cosas que te traten pues esto es lo mismo yo prefiero que me expliquen las cosas porque estoy bueno porque estoy malo que tengo que hacer bien pues esto es lo mismo que explicar por qué se hacen las cosas y luego siempre pregunta si el huevo es defectuoso cuál es la probabilidad de que sea grande sabiendo que es defectuoso cuál es la probabilidad de que sea grande entonces para esto se aplica el teorema de Valle esto se puede escribir como esto y abajo está la probabilidad que sea defectuoso donde se puede aplicar a través de la probabilidad total que sería esto es decir esto se puede escribir como cambiando la probabilidad a priori por una posteriori como probabilidad de que sea defectuoso por la probabilidad de que sea grande sabiendo que es defectuoso partido todo el chorizo este probabilidad de que sea grande no esto es probabilidad de que sea grande por la probabilidad de que sea defectuoso sabiendo que es grande y abajo está el chorizo la probabilidad de que sea mediano la probabilidad de que sea defectuoso sabiendo que es mediano más la probabilidad de que sea pequeño por la probabilidad de que sea defectuoso sabiendo que es pequeño Vamos a lo que he puesto antes Arriba sería uno de los tres de esto Que es el grande 0,4 por 0,05 Partido de la probabilidad efectuada Sobre ya la calculada 0,5633 Entonces lo puedes hacer como tú lo haces Rápido, no te lo van a valorar tanto Y si lo haces así Pues te van a poner 2,5 Yo no lo haría por los 2,5 Yo lo hacía bien porque es como hay que hacerlo Luego no te extraña que tengas notas bajas